Hola Pedro, mucho gusto, habla Paulina y al seguir nosotros los mexicanos tan de cerca a la Premier, conocemos la regla que en este caso también incluye la Liga Escocesa sobre que para que un extranjero llegue necesita el 75% de convocatorias en selección mayor. Ni el Gullit ni el Lalo la cumplían, tuvieron que enfrentarse a un tribunal especializado. ¿Cómo fue este proceso y cómo lo pasaron? Bueno, ellos no se lo pasaron, ellos nada más tuvieron que esperar y yo sí tuve que estar ahí en ese juicio, o sea, se procesa como un juicio, ¿no? Entonces el club tiene una abogada que organiza toda la ponencia y yo tengo que estar presente para hablar más en términos técnicos de lo que son las cosas y después también un director financiero del club para hablar de lo que va a hacer la inversión del club en relación al jugador. Cada uno de ellos ha sido en separado, fueron el mismo día y seguidos, pero han sido en separado y lo que tienes por delante son personas, es como si fuera un juicio, tiene un presidente, tiene una persona de los sindicatos de los jugadores, tienen dos personas de la liga y de la federación y después tiene dos más expertos en fútbol pero independientes. Entonces todo empieza con la exposición de la abogada, después la exposición del director financiero, se sigue un pequeño video para enseñar cuáles son las cualidades de los jugadores y después mayoritariamente las preguntas vienen para mí. Sales, te dan cinco minutos y para que mires la eficiencia de lo que es este proceso aquí en Escocia y seguramente también en Inglaterra, pues ya tienes la respuesta, aprobado o reprobado. Y así se pasa.